José. Y bien, muchísimas gracias. Washington se encuentra en estado de emergencia. La crisis por los incendios forestales va de mal en peor en ese estado. Tanto que el presidente Obama ordenó la intervención de la Agencia Federal para el manejo de emergencias. La labor de los 3.000 bomberos que combaten los fuegos día y noche no está dando resultado. Al contrario, miles de personas más han salido huyendo de sus casas ante la proximidad de las llamas. También bomberos de Canadá, Nueva Zelanda y hasta Australia se han unido al esfuerzo.